Tenemos a Goya de Montecitos, una hija de Alí Fonder Trivi, Goya de Montecitos, Alí Fonder Trivi con Aurel de Montecitos. Una sola hembra en esta categoría. También hay buenas calculaciones de que hace que tenga unos movimientos amplios, incluidos, con mucha libertad y con mucha cobertura de carrera. Primer puesto, calificación de mil promociones.